¡Aquí está! ¡La autoridad de la sierra! ¡La que manda! Se entregaron a las autoridades. Ha pasado. Y la historia se vuelve a repetir. Yo no me quedé sin nadie. Yo no me quedé sin ella. La sentencia con autoridad. ¡De cosechar solo éxito! Ya te haría sin ti. Antes que pase más tiempo así. No tengo que decir que es el amor de mi vida. Y tú me das amor a bocasar. Esta animación viene con mucha autoridad para conquistar el corazón de su pueblo. Si yo te existe, ya no te quiero. Te me vas, te me vas, te me vas de nuevo. Tienen autoridad para ser vieja. Y no se quema, no se quema, chiquitita. Y no se quema, no se quema, no se quema. ¿Dónde está la gente mexicana? Buenas tardes, vamos a pasar a laboritos. Somos la autoria de la sierra para ustedes. ¿Sí, sí? Bien luego para la gente de Guerrero. Lo que buscas aquí conmigo, aquí ya no encontrarás. Lo que un tiempo tú habías tenido, amor, parte no hay. Lo que buscas aquí conmigo, aquí ya no encontrarás. Lo que un tiempo tú habías tenido, amor, parte no hay. Y yo no tengo la culpa que él no te suba a amar. Y yo no tengo la culpa que él no te suba a amar. Si ya te fuiste, ya no te quiero. Te me vas, te me vas de nuevo. Si te he perdido, me la haces de nuevo. Si te me vas, te me vas de nuevo. Si ya te fuiste, ya no te quiero. Te me vas, te me vas de nuevo. Si te he perdido, me la haces de nuevo. Si te me vas, te me vas de nuevo. Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono Me la haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si me perdono Me la haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Y supo amar Ándale pues, buenas tardes mi gente bonita Muchas gracias por estar esta tarde Acompañándonos toda la gente bonita, mexicana ¿Dónde están los mexicanos? También la gente de Guatemala, la gente de Honduras Por ahí que nos acompañen, que bonito, muchas gracias Vamos a compartir en la música Los éxitos para ustedes Sí, más o menos Y arriba Carrero Eso chico Toma este anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado Piensa mujer y que yo Soy el hombre que te adoró Si yo te encuentro Te miro, te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro, suspiro y suspiro Queriendo, queriéndote hablar Y si al correr de los años Tú me has olvidado Piensa mujer y que yo Soy el hombre que te adoró Si yo te encuentro Te miro, te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro, suspiro y suspiro Queriendo, queriéndote hablar Y si al correr de los años Tú me has olvidado Piensa mujer y que yo Soy el hombre que te adoró Oye, pues vámonos rápidamente Por ahí continuando con más temas Vámonos con las canciones moviditas Se baila a bailar muchachos Así que Sáquenos en parejita A bailar esta tardecita Hay que pasarla bonito Esto es La Autoridad de la Sierra Para toda mi gente bonita Los paisanos de Guanajuato ¿Dónde están? Para arriba de Guanajuato La raza de Michoacán De Guerrero De Jalisco, Zacatecas Suena y dice Y bailando, bailando Vamos a bailar y vamos a gozar Es un nuevo ritmo Que sabroso está Este nuevo ritmo Que sabroso está Pasito doranguense Hay que disfrutar Vamos a bailar y vamos a gozar Es un nuevo ritmo Que sabroso está Este nuevo ritmo Que sabroso está Pasito doranguense Hay que disfrutar Un paso para adelante Y un paso para atrás Ahora de ladito Hay que recuestar Todas las muchachas Pasen a bailar Pasen a la pista Que le va a gozar Un paso para adelante Y un paso para atrás Ahora de ladito Que le gusta Todas las muchachas Pasen a bailar Pasen a la pista Que le va a gustar Hay que bailar Mi ritmo que sabroso está Hay que gozar Pasito doranguense Hay que bailar Mi ritmo que sabroso está Hay que gozar Pasito doranguense Y sube Vamos a bailar Y vamos a gozar Es un nuevo ritmo Que sabroso está Este nuevo ritmo Que sabroso está Pasito doranguense Hay que disfrutar Vamos a bailar Y vamos a gozar Es un nuevo ritmo Que sabroso está Este nuevo ritmo Que sabroso está Pasito doranguense Hay que disfrutar Un paso para adelante Y un paso para atrás Ahora de ladito Hay que rico está Todas las muchachas Pasen a bailar Pasen a la pista Que le va a gustar Un paso para adelante Y un paso para atrás Ahora de ladito Hay que rico está Todas las muchachas Pasen a bailar Pasen a la pista Que le va a gustar Hay que bailar Hay que bailar Mi ritmo que sabroso está Hay que gozar Pasito doranguense Hay que bailar Mi ritmo que sabroso está Hay que gozar Pasito doranguense Hay que bailar Mi ritmo que sabroso está Hay que gozar Pasito doranguense Pasito doranguense Hay que bailar Hay que bailar Mi ritmo que sabroso está Hay que gozar Pasito doranguense Pasito doranguense Hay que bailar Pasito doranguense Si será este O El 15 Por ahí Arreglenme Por ahí el 15 ¿Cuál es? No me puedo No me puedo No me puedo Si, si, si A ver si esto se escucha más chingón Vámonos con esto Dice Suérenle Suérenle Que le hago para él Y arriba la raza mexicana Si, señor Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me fallaste Aunque nadie te amara Igual que yo Ya no estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allá En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Diles, que te engañaba Diles que te engañaba Que fui lo Yo Échame a mí la culpa De lo que pases Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Quedó con varios de los éxitos bonitos por ahí Vamos a dar las gracias por ahí a los organizadores de este evento Por habernos invitado esta tarde aquí con ustedes Y gracias a ustedes también por estar aquí presentes muchachos Hay que disfrutar por ahí de la botana mexicana Ya saben que hay de todo esta tarde ahí Así que disfruten de este bonito festival Vámonos con el siguiente tema para ustedes Dice Se llama la múcura Ahí va con la gente de Guatemala De Honduras Báilele La múcura está en el suelo Mamá no vuelto con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no vuelto con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llama a San Pedro para que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llama a San Pedro para que te ayude a cargarla Si no puedes con ella, mamá, no puedes con ella Si no puedes con ella, mamá, no puedes con ella Muchacha, gente rompió tu mucurita de barro Si no puedes con ella, mamá, no puedes con ella Muchacha, gente rompió tu mucurita de barro Si no puedes con ella, mamá, no puedes con ella Si no puedes con ella, mamá, no puedes con ella La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Si no puedes con ella Mamá, no puedo con ella Si no puedes con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcora de agua? Muchacha, llame a San Perro para que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcora de agua? Muchacha, llame a San Perro para que te ayude a cargarla Es que no puedes con esa múcora de agua Es que no puedes con esa múcora de agua Es que no puedes con esa múcora de agua Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcora de agua? Muchacha, llame a San Perro para que te ayude a cargarla Muchacha, llame a San Perro para que te ayude a cargarla Es que no puedes con esa múcora de agua Muchacha, llame a San Perro para que te ayude a cargarla Muchacha, llame a San Perro para que te ayude a cargarla